Hola, soy Ida Maris de Nice Head Toppers. Hoy quería mostrar cómo me pongo el topper, la diferencia entre colocarlo solo por encima o combinarlo un poco mejor con mi pelo. A veces si voy deprisa o tengo una reunión por Zoom que no se nota tanto, pues sencillamente me lo pongo por encima y ya está. Me lo coloco, más o menos así, y me lo pongo por detrás de las orejas y si voy con prisa pues tampoco pasa nada, pero como veis se nota un poquito más que parece una peluca o algo un poquito más artificial. Así que vamos a ver cómo hacerlo para que parezca más natural. Entonces he visto que en mi caso me resulta mucho más cómodo cuando me lo voy a colocar saco ya directamente los pelos de delante. Saco unos cuantos que serían del flequillo y ahora colocarlo por encima. En mi caso me lo pongo un poquito más hacia un lado y ahora intentamos combinar estos con el topper. Lo mezclamos un poquito y vamos a ver el resultado. Bueno, yo creo que se nota la diferencia, ¿no? Aquí está mi pelo, este es mi pelo orgánico y está por encima de este, entonces siento que el resultado es más natural y solo toma un par de minutos. Y lo que quiero probar hoy es ponerle unas horquillitas, unas pinzitas a ver cómo queda. Entonces me gusta sacar mi pelo propio y colocar unas horquillitas hacia atrás. Vamos a ver. Pues este sería el resultado. He sacado mi propio pelo por aquí y lo he sujetado por atrás. Imagino que dependiendo de por dónde tenga uno más, lo que tenga que disimular la pérdida, pero así se ve de una manera mucho más natural. Y por atrás también. Todo perfecto. Chao.